Life Remind Water Life Remind Water es un proyecto de investigación cofinanciado por el programa Life de la Unión Europea que tiene como objetivo minimizar los vertidos de aguas residuales de la minería y contribuir a la economía circular. Para lograrlo emplea un tren de tratamiento de agua que permite minimizar el vertido al medio mediante una recuperación de más del 90% del agua para su posterior reutilización. Life Remind Water propone una mejora del tren de tratamiento físico-químico actual basado en la precipitación de sulfato, hidróxidos metálicos y etringita. Esta alternativa consiste en un sistema de nanofiltración que permite alcanzar concentraciones de sulfato significativamente menores. NewEat contribuye al proyecto Remind Water de dos maneras diferentes. Tout d'abord en apportant son expertise historique sur le solaire thermique en el objetivo de reducir las émissions de CO2 de etapas de tratamiento de los efluents mineros consumiendo la calor. NewEat participa también en el desarrollo de nuevos modelos económicos para la valorización de las innovaciones validadas durante el proyecto. En definitiva, Life Remind Water es una apuesta por la economía circular y la minería sostenible. Life Remind Water